Muy buenos días, Viri y Gastón, muy contento de compartir un poco las reflexiones sobre estos temas interesantes y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias, Doc. Oiga, Doc, ¿qué pasa con las moscas? Es impresionante ver la cantidad de moscas que parece que estuvieran comiendo algo en el suelo, se acerca uno y no hay nada, están nada más ahí y por toda la ciudad, es una locura. Sí, hombre, las moscas como sabemos son cosmopolitas, no hay manera de que la sociedad de algún país o de algún lugar específico se salve de la existencia de estos insectos. Sí. Hay un brote, evidentemente, todos podemos observar un número significativo, diferente del que vemos comúnmente, y eso se debe a muchas cosas, muchísimas cosas, calor, se mezcla calor, humedad, y la mosca indudablemente es un indicador de falta de higiene. Ah, ok. Como todos sabemos, ¿por qué? Porque le gusta comer detritos y materia orgánica en descomposición, por la simple y llana razón de que no tienen aparato masticador para poder morder. Ok. Entonces, tienen que digerir, al igual que las arañas, lo que van a comer para después, en forma líquida, succionarlo, ¿no? Entonces, hay un brote, evidentemente, fuerte, actual, que yo creo, sin tener los datos asegurados, y es algo que no me gusta hacer, pero pareciera que potencialmente tiene que ver un incremento con la temperatura y la humedad, ¿no? Ok. Ok. Ok, queso echa a perder más cosas, y entonces tienen más comida, o sea, ¿hay más moscas porque hay más comida para ellas? No necesariamente. Hay muchas cosas, muchos ciclos de vida de insectos tienen que ver con la disponibilidad del alimento, ¿no? Cuando hay mejores condiciones para que esto se vuelva un brote epidemiológico, pues es porque hay una alta disponibilidad de alimento. Sin embargo, también hay las características exactas para reproducirse, ¿no? Ok. Hay temperatura, hay humedad que a todos, a la mayoría de personas les agrada, y entonces, pues se dan las condiciones ideales para que haya una emergencia de estos órganos, ¿no? ¿Debería de preocuparnos? Porque digo, nos preocupa, por ejemplo, cuando hay mosquitos por el tema del dengue, ahorita que es época, pero como que de las moscas nadie las pela, o sea, ¿tenemos un problema? Tenemos un problema, sí. Las moscas siempre son un problema, porque de manera natural son reservorios, y es un tema complicado de tratar en muy poco tiempo, ¿no? Porque se ha demostrado históricamente que las moscas son reservorios de un conjunto de parásitos, incluidos virus, bacterias, hongos, que pueden producir enfermedades que se circunscriben básicamente en el área de las diarreas, o algo que se conoce como infecciones diarreicas. Alguien nos decía el lunes que hay una epidemia, no sé si no es correcto llamarlo así, pero una epidemia de diarrea, por no decirlo de otra manera, acá en la ciudad, y que la mayoría de la gente está diciendo es culpa de las moscas. Hay tantas moscas que nos van dejando de todo por todas partes, y nos lo estamos comiendo, ¿es cierto? Es muy difícil poder asegurar que el brote de moscas sea la causa del incremento en el número de casos de diarreas. La diarrea es un cuadro final que se ve y que se siente, pero que el origen es multivariado. La diarrea puede ser ocasionada por un virus, por una bacteria, por un hongo, por tomar medicamento, o por tener alta sensibilidad como intestino irritable, etcétera, etcétera. Sin embargo, la posibilidad de que el brote de moscas sea un factor de riesgo para el incremento de los casos es posible. Ok, que algún día alguien, hasta ahorita que digo, y perdón por el comentario, pero voy a necesitar que algún día alguien nos explique la diarrea, porque no entiendo por qué funciona como funciona, pero mejor ese tema. Además se clasifican, ¿sabías? Ya vas a empezar, ya vas a empezar, ya sabía que ibas a decir algo al respecto. Pero bueno, oiga, y hablando de esto, estaba leyendo de este nuevo brote, no sé si llamarle brote, pero de esta nueva cepa del COVID, que también, entre otras cosas, produce también diarrea, se llama FLIRT, es como se llama esta nueva, ¿de qué se trata? FLIRT, F-L-I-R-T. Ah, ok, FLIRT. Sí, es una nueva variante que ha incrementado en Estados Unidos y en Europa los casos alrededor de 25, 28%, y ya se ha convertido en algunos países como una alarma sanitaria, ¿no? De hecho, en México, al día de hoy, casos reportados por FLIRT, no existen para algunas autoridades universitarias, por ejemplo, la Universidad Nacional, de implementos cercos sanitarios como si fuera la primera. ¿Por qué? Porque al igual que las otras variantes, no sabemos cuáles son las implicaciones clínicas en pacientes, sobre todo mexicanos. Ok. Ok. ¿Hay algún remedio o algún cuidado, al contrario, perdón, que tengamos que tener para ambas cosas? Uno, el tema de no generar espacios para las moscas, y dos, evitar esta variante. ¿Van de la mano las recomendaciones o nada que ver? Nada que ver, nada que ver, son situaciones completamente independientes, y es muy interesante la respuesta que voy a dar, porque pareciera que el control biológico, el control que se hace sobre las moscas, sale contraproducente para los humanos, porque el control más efectivo contra las moscas es utilizar algún tipo de veneno, ¿no? En forma de aerosol o de esto, pero nos afecta a nosotros. O sea, el vaigón, haz de cuenta. Lo que sea. Ok. Que sea un espiral, un spray, un repelente, lo que sea, líquidos, venden en algunas, en algunos lugares no establecidos que venden líquidos a granel, que te venden shampoo, detergentes, ¿no? Te venden repelente contra moscas, que es un spray que, pues te dicen que trae citronela y no sé qué, pero en realidad no sabemos qué es lo que contiene. Ah. Pero al final, eso irrita las moscas y puede llegar a irritar el estómago. Ok. Ha sido muy difícil encontrar un control biológico para mantener a raya a las moscas, ¿no? Sí, digo, siempre han sido un problema, en muchos lugares ponen una bolsa con agua. Ah, ese remedio científico es fabuloso. Sí, 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 que yo la verdad nunca he entendido. Se reflejan las moscas y se asustan. Exacto, me decía, es que alguien, las moscas se ven en la bolsa llena de agua y se asustan, yo diría, no creo la verdad que la mosca se asuste por verse a ella misma. No creo que tenga conciencia de ella misma. No veo que eso les pase en los espejos. Exacto, y a los espejos no les pasa. O sea, usted conoce, seguramente en algún lugar, en algún restaurante ha visto esa bolsita llena de agua. Claro, miles, miles de lugares. Díganos que no sirve, por favor. Y pareciera que sí funciona, pero no con todas las especies. Hay que recordar qué tipos de mosca. ¿Cuál sería la lógica detrás de eso? Que moscas, diferentes tipos de moscas, hay cientos. Ok. No todas responden a las mismas cosas. Ajá. ¿Cómo funciona? Es un efecto de prisma. ¿No? Las moscas, hay que recordar que no tienen un solo ojo, tienen algo que se llama ojo compuesto. Que tienen réplicas exactas, porque estos ojos compuestos, cada uno de los componentes pareciera ser un ojo independiente y al final ven una cosa como calidoscopio. Ajá. Sí. O sea, la mosca ve la misma imagen muchas veces. Entonces, es cierto lo que dices. Ve la imagen muchas veces, pero además en el momento en el que tú le colocas un espejo a una bolsa con agua, no tiene ningún reflejo ante la adversidad, ¿no? Ajá. Entonces, la mayoría de nosotros cuando caminamos estamos esperando a ver coches. Ajá. Y cuando tú vas caminando y te encuentras de frente a ti mismo miles de veces, no es que les dé miedo, es una sensación extraña y ya, porque hay moscas que se adaptan. O sea, es real entonces que la idea detrás de esto es que genere un efecto visual en la mosca. Es un efecto visual de esto. Madre santa, no lo sabía. Entonces, en la casa de espejos no hay moscas. No debería, porque se adaptan, ¿no? El día que tú ves a una persona afuera que corre un coche a 120 kilómetros, a las dos semanas ya te habituaste a eso y ya pasa y pasa. Madre. Le mandamos un abrazo a Aisha que nos manda una, es una trampa para moscas casera donde se pegan las moscas que platicábamos hace rato que existen, que ahí se van pegando las moscas en caso de que usted tenga un verdadero problema con las moscas en este momento. No, existe un verdadero problema, ya que no solamente las moscas son reservorios endémicos, sino que potencialmente pueden transferir. Es muy complejo dentro de las definiciones de si es transmisor o no, porque no conocemos a detalle los mecanismos de acción. Ok. Pero de que tienen tijela, salmonella en las patas, en las alas, porque hay que recordar que son coprófagos, ¿no? Y necrófagos. Sí. Les gusta todo lo que esté podrido, les gusta. En pocas palabras. Comen popó, comen material en discomposición. Oigan, también. No solamente eso, en el momento que está comiendo. Nos llega, de hecho, una imagen con un comentario que nos dicen, yo tengo un caballo y le afectan mucho las moscas. De hecho, le ha generado llagas y nos manda algunas fotografías de cómo. ¿Lagas? Y pues piensa, piensa en un caballo y dime si no siempre hay moscas alrededor de un caballo. Sí. Siempre. Claro, claro. Madre mía. Las moscas son cosmopolitas y además se paran en cualquier cosa. Nos pregunta alguien de la audiencia. Sí, su uso. Que si sabe, doctor, por qué no salen las moscas de noche. ¿Eso es real? Ah. Salen. ¿Sí salen? Sí salen. Tienen actividad nocturna, pero prefieren la diurna. Ah, ok. Porque les gusta el solecito. No se van de antro tan seguido. No sabía que en la noche, que no son de noche, pero claro, ahorita que lo dices, nunca me había puesto a pensar. Sí, no me veo espantando moscas en la noche. No, pero las bajan su actividad, ¿no? Ok, qué interesante. Las moscas están activas, pero en la noche bajan su actividad. Muy interesante. Ahora, es importante comentar con el público que pueden transferir cualquier cantidad de cosas. Sí. No de manera directa. No como un mosquito que te pica y te muerde y te infecta, ¿no? Las moscas pueden dispersar patógenos por el simple contacto. Ok. Y aquí hay dos cosas importantes. La mosca, cuando se para sobre cualquier superficie, intentará comer. Y si se para sobre de ti, pues te va a vomitar para arrojar enzimas que digieren el estado sólido para pasar al estado líquido y poder succionarlo. Claro. Pero al mismo tiempo defecan. No, bueno. Cuando una mosca se para encima de alguien, ¿literalmente vomita y defeca? No necesariamente. Entonces, ¿cómo fue? Pero cuando se está alimentando, sí. Ok. Hay varios componentes dentro de sus actividades que no necesariamente todas tienen que ver con la alimentación. Algunas tienen que ver con descanso, algunas tienen que ver con apareamiento, tal vez. Y no necesariamente cuando se paran, vomitan o despecan. Ay, ay, ay. Pero cuando se están alimentando, sí. Ok. Hay que recordar que no tienen dientes, no pueden masticar. Ahora, lo que hacen en algunos lugares es que pones un ventilador para poder comer con tranquilidad y eso medio las asusta, por lo menos mientras comes, ¿no? Porque es muy complejo el estar viendo cómo se paran en la comida. Es algo que es raro. Ahora, lo único raro y última pregunta prometido. En donde, en la casa de ustedes, no hay moscas. O sea, he sido testigo de ellas. El otro día fui al Soriana, por ejemplo, y en el Soriana me decían que habían fumigado en la noche y estaban otra vez llenos de moscas a lo largo del día. Y dicen, oye, pero es que en la casa no hay moscas. Me dicen, pues tiene suerte. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Pues ahora sí que de suerte, ¿no? Que no haya tiene que ver básicamente con el nicho ecológico, que no les guste la temperatura, que no les guste el patrón de luz que existe. Pero de qué hay, hay. Quizá no las ves. O no son tantas. Porque la densidad es muy poca. Exacto. Pero no son tantas. Es lo frío de tu corazón. No les gusta la temperatura. Lo que es tremendamente malo es que yo no había encontrado ningún uso de las moscas hasta que me enteré hace algunos años de que en realidad son una de las mejores, de los mejores indicadores forenses. ¿Las moscas? Porque como se paran en los cadáveres, dejan los huevos, y entonces dependiendo de la especie que sea la mosca que se paró ahí, y dependiendo del estado larvario, pueden saber el tiempo que tiene el cuerpo muerto, ¿no? Madre santa. Qué interesante. Eso sí no me lo imaginaba. Sí, sí, sí. Podemos decir y podemos recomendar. No, perdón, doctor, adelante. Que, este, pues evitar a la medida de lo posible que las moscas se paren en los alimentos. Sí, claro. Hay que proteger. Hay que evitar bajo cualquier circunstancia que estén rondando sobre nuestras camas, sobre nosotros. Porque a lo mejor no quieren alimentarse, pero se cansaron y se van a parar encima de ti. Y si había entre las patas algún patógeno por contacto que pueda ser letal, bueno, no letal, producir alguna enfermedad o alguna reacción alérgica, pues lo va a ser, ¿no? Madre. Juan, dos preguntas. Tener higiene. Sí, dos preguntas rápidamente. Nos pregunta un radioescucha por acá si el limón es eficaz para ayudar a que ya no es decir un limón con clavitos ahí estén puestos, la especia. Y también bajo el entendido de que es casi casi imposible ahorita que una mosca no se pare sobre algo de la comida. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mosca parada en la comida? No es como cuando se te cae... Pregunta de radioescuchas, los cuales les agradecemos muchísimo. La ley de los cinco segundos. La ley de los cinco segundos. ¿Aplica? No necesariamente. Si la mosca está en condiciones de desovar, lo va a hacer al contacto de la superficie que tiene. Pero si no está en temporada de desovar, se puede parar ahí y el único riesgo que tienes es el contacto mecánico. Ok. ¿Y lo del limón? Ahora, ¿hay que lavarse las manos? Muchísimo. El limón, no les gustan los olores fuertes. Ok. De hecho, no estoy seguro que las mate, que las pueda repeler. Sí, pero abusados porque depende de la especie. Hay algunas que tienen más resistencia, así como la diversidad es muy alta. Pues habría que ver qué tipo de mosca está circulando en tu casa para saber si el clavo con limón o la citronela o el famoso nin tiene un efecto repelente sobre ellos. Ok. Lo que es cierto es que la mejor forma, que es muy desagradable, pero es la más eficiente, es tener un matamosca, un zapato y darle... La raqueta que las electrocuta. La raqueta electrocuta. Ese es mi dispositivo favorito. Es cierto, pero no hay que perder nunca de vista que son un reservorio. No puedo asegurar en este momento de que sean un vector, aunque desde los años 40 se maneja como un vector potencial, porque no conocemos cuáles son los detalles de la transmisión. Ok. Pero lo que sí es cierto es que tienen adentro un zoológico increíble. Sí. Doc, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor. Y bueno, pues ya escuchó. No hay mucho que hacer más que proteger la comida. Prenda un ventilador, aléjelas. Pruebe con el limón y el clavo, ponga naranjas, haga lo que usted quiera. Y si encuentra algo que funciona, nos avisa. Doc, muchísimas gracias como siempre. Perdóname, déjame hacer este último comentario porque creo que es altamente pertinente. Sin duda, la mosca es un indicador de falta de higiene y de falta de salubridad. Ok. Entonces, bolsas de basura cerradas, adentro del bote. No, por favor, no tenga los alimentos fuera del refrigerador con estos calores y con todo lo que sucede en nuestra región. Es un factor de riesgo para que la comida prolifere, ¿no? Es muy sencillo. Y dejas la cáscara del plátano ahí, pues se va a podrir y van a llegar. Sí, claro. Doc, muchísimas gracias como siempre. Que estén muy bien. Hasta luego y gracias por el espacio. No, al contrario, usted. Un abrazo. Ahí lo tiene Javier Apodaca Hernández, biólogo y matemático investigador. Ahí está el tema de las moscas. Moscas, vamos. Moscas. 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 Gracias.